La Agencia Nacional de Noticias, TELAM, presentó en la Casa de la Defensa su primera exposición de archivo fotográfico sobre los acontecimientos del 19 y 20 de diciembre de 2001. Prefiero pensar el 19 y 20 de diciembre del 2001 como un punto de eclosión, como quizás el punto más álgido de un proceso de resistencia popular a las políticas neoliberales que se iniciaron con el golpe de Estado de 1976 y que tuvieron, al menos en materia económica, su profundización en la década del 90. Pensar o repensar quiénes fueron los protagonistas de esas jornadas. Y aquí, en épocas donde desde los medios hegemónicos se elogia mucho el espontaneísmo, la participación de la ciudadanía por fuera de la política, creo reconocer algunos actores profundamente politizados. Los trabajadores precarizados, producto de las políticas neoliberales, los sectores medios empobrecidos, los desocupados, los jóvenes sin esperanza ni proyectos ni oportunidades, los jubilados o los trabajadores pasivos, si es que el concepto cabe, que vivían épocas bastante duras, de miseria. ¿Qué expresaban? Expresaban esta resistencia a un modelo económico y social, pero también cultural, que se basaba en cosas que, perdón por la obviedad, quizás para todos son obvias, pero creo que es necesaria remarcar. La destrucción de la industria nacional, la precarización laboral, la desocupación como disciplinador social, la desarticulación de lo público en favor del mercado, la pérdida de soberanía en materia económica, las relaciones carnales con Estados Unidos y, desde el punto de vista cultural, simbólico, el sálvese quien pueda y el individualismo. Y creo que estas crisis empiezan a resolverse con el proceso político que se inicia en mayo del 2003 cuando Néstor Kirchner llega a la presidencia y después es sucedido por Cristina Fernández de Kirchner en su primer y ahora en su segundo mandato. Un homenaje al trabajo en general, un homenaje además a los compañeros que se arriesgaron, ustedes saben que esos días fueron tremendos, sobre todo acá en la ciudad de Buenos Aires, hubo una cantidad de muertos y ellos se expusieron y de alguna manera estuvieron presentes permanentemente en cada una de las acciones que acontecieron en aquellos tiempos. Cuando uno mira las fotos, estas fotos que están expuestas acá son una maravilla, son grosas, se da cuenta que gran parte de estas fotos son las que están en nuestra memoria colectiva. Es decir, que Telam de alguna manera durante todos sus años de actividad ha demostrado un profesionalismo que hace que parte de nuestro imaginario colectivo y nuestros recuerdos de no solamente estas jornadas, sino también de otras jornadas históricas, las fotos de Telam siempre estén presentes. Yo estaba trabajando en la agencia y cuando vemos por la televisión que se declaró el estado de sitio, salimos a la calle inmediatamente a escuchar los golpes de cacerola que había y ahí nos dimos cuenta que algo estaba pasando y con los compañeros que quedamos en la noche armamos una suerte de guardia y a estar atentos porque veíamos que algo estaba sucediendo. Inmediatamente desde Santelma al fondo, se puede decir, avanzaba la gente por Bolívar o por defensa y ahí inmediatamente nos fuimos a Plaza de Mayo, los que estábamos de guardia y muchos compañeros que estaban en su casa llamaron para sumarse al trabajo. En el modelo escolar que se impone en nuestro país, se impone un cierto relato de nuestra sociedad, un relato donde efectivamente determinados sectores son los que naturalmente están asociados con la Argentina, son los que naturalmente deben ejercer el liderazgo en nuestro país, son los que saben cómo deben hacerse las cosas y esto tiene evidentemente una connotación de clase y esto evidentemente tiene también la idea de que en esta sociedad determinados sectores deben ser asociados con la nación. Esta muestra es una historia que cuenta el Departamento Fotográfico que en ese momento estuvimos en el lugar de la gesta patriótica del 19 y del 20, lo contamos con una historia que comienza cuando uno entra a esta casona de Tegla, la recorre y se va acordando de todas las imágenes que vio por televisión y termina con una foto del expresidente Kirchner que se larga como candidato presidencial.